Ok, me acabo de tomar mi té, ya regreso, déjenme dejar esto de aquí en la cocina Ok, listo, ya regresé Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas Espero que estén teniendo un bonito inicio de semana A ver, les cuento que he comenzado a grabar tarde, son casi las 12, 12 del día Entonces es bastante extraño porque suelo grabar estos videitos bien temprano Que es por lo general cuando estoy conversona, súper de mañanita Pero estos días han estado bastante fríos, entonces como que me está costando levantarme de la cama Sacarme la pijama y ponerme a hacer las cosas del día Miren, el día de hoy, si logro conseguir la foto se las voy a poner por aquí Tengo que hacer esto, cada vez que veo una foto que me inspire y que yo diga Ese maquillaje lo quiero recrear en el próximo chit chat Voy a hacer un screenshot y lo voy a dejar guardar en el teléfono Yo juraba que lo había hecho, pero no lo hice aparentemente Me he pasado buscando esa foto por todos lados y no la he encontrado Pero les voy a decir, es un delineado rosadito Pero es un delineado con sombra Y como que encima le habían puesto glitter y se veía tan bonito Entonces dije, uh, usemos esta paleta nuevamente Que tiene estos colores así como rosaditos, lilas Entonces, sí, el día de hoy, esta señorita hace una nueva aparición en el canal Entonces, comencemos primero con este primer Ah, por si acaso ya me puse mi cuidado a la piel en la mañanita Por supuesto, eso sí es lo primero que hago en mi rutina Poner en mi cuidado a la piel mi protector solar A ver, tengo que estar todo el rato con este dedo así levantado Ya les voy a contar el chisme que me pasó A ver, este, el día Ay, tengo que acordarme de no ¿Sabes qué? Déjenme irme a poner mejor una curita Porque así me aseguro de que no contamino mi dedo Y a regreso Y a regreso A ver Les cuento que esta linda y hermosa cortadita Me la hice El día jueves Sí, fue el día jueves Mientras estaba podando a Heri Heri es mi geranio Mientras estaba podando a mi Heri hermosa Entonces, este Estaba cortándole así como que Estaba tratando de darle forma porque estaba demasiado grande Ya no se veía tan bonita y como que ocupaba mucho espacio Entonces Vanesa, inspirada en Don Ramón Se pone a hacer este De jardinera, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que Habíamos comprado con Ángel en Ikea Unas macetas de ¿Qué material es? ¿Qué material es esa maceta, Ángel? Son de aluminio Aluminio, ya Creemos que Son de aluminio Entonces Esas macetitas de ahí En la parte de abajo Literal Tiene Dagas Cuchillo Oigan, chicas Qué bestia Ay, no me caes que lo cuento Me da Me revive el dolor Yo Agarro La maceta La trato de jalar Y a lo que la trato es jalar Para que se me acerque un poco La La De mi geranio Jalo Oigan Fue literal Como si hubiera cogido un cuchillo Y hubiera hecho esto Como que me hubiera rebanado el dedo Hasta por acá la sangre Y lo peor es que no es que pude gritar No pude así decir ¡Aaah! Porque justo en ese momento Aquí en mi casa Estaban Unos señores Haciendo la inspección De las alarmas de incendio Poniendo humo Para ver que se Encendiera Las alarmitas Entonces Y Ángel estaba con ellos Entonces Yo no podía estar como que Aquí en el balcón ¡Aaah! Entonces Me tuve que aguantar como Macha Y yo estaba así Dios mío Aguántate 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 Oigan chicas Las lágrimas Se me salían Y yo así Calladita Calladita Y las lágrimas así Me rodaban ¡Qué bestia! Sí que lloré Sí que lloré Como niño chiquito Como niño chiquito Llorando Ya los señores Se fueron Por suerte Fue rápido O sea Llegaron Hicieron Como que la revisión esa Y se fueron Y ahí si Ángel Salió a verme Yo estaba No sabía Qué había pasado Y ahí yo le conté Yo estaba Enojadísima Con la Con el ¿Cómo se llama? Con ese tacho Ay Dios mío Estaba bravísima Se lo juro Y lo O sea Lo más triste Fue porque Yo comencé ese día Estaba feliz Viendo el chavo del ocho Viendo a don Ramón Cortando los piecitos Y yo quería ser Como don Ramón Entonces Prácticamente Toda mi mañana Este Se vino bajo Si así Por muy dramática Que suene Toda mi mañana Se vino bajo Me puse Mal Porque como Este Me corté Y me dolía Me latía el dedo Me latía Ya Yo no quise Hacer más De mi jardinería Y Y eso me ha llevado A pensar en una cosa Que tengo que comprarme Unos guantes Para jardinería Definitivamente Es lo primero Que tengo que hacer Esta semana En Amazon Entonces bueno El hecho es que Sacamos con Ángel Esos tachos de aluminio Porque son un peligro Y tenemos que ir a comprar Unos tachitos nuevos O sea Unos este Sí envases para nuestras Lindas y hermosas plantitas Nuevos Entonces Este Sí Esa es la historia De mi dedito De por qué Me puso ahorita Rapidito una curita Me la había sacado He cargado esa curita O sea Me cambio la curita Cada que me mojo Mis manitos Me cambio la curita Entonces Me había olvidado De ponérmela Pero ahorita me la puse Miren Me puse Esta base de aquí De Nars Este es en el tono Fiji Todavía me queda Un poquito clarita Porque Ahora mismo estoy Con mi Bronceado De verano Pero esta es una De las bases Que más me dura Entonces Me la puse Esta es mi base Realmente de invierno Cuando ya estoy Pálida 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 Pero ahorita La voy a trabajar Con un Con un bronceador Entonces ahí como que Emparejo mi tono De corrector Me voy a poner Este corrector De aquí De pad En el tono LM8 Este corrector Se ha convertido En poquito tiempo En mi corrector Favorito Le ha ganado Al de Too Faced Y al de Tarte Bueno Siguiendo En el temita Del verano Les cuento Que la semana pasada Se sintió así Pero clarito 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 Como el verano Se fue De aquí De Canadá De Hamilton Por lo menos Sé que En Ottawa Ya se sentía frío Desde Desde las dos semanas Atrás Pero aquí en Hamilton Recién La semana pasada Se sintió Ya el frío Entonces Ese es uno De los motivos Por el que me puse A hacer la jardinería Porque Heri estaba Mi geranio Le decimos Heri Estaba muy grande Entonces Queríamos podarlo Un poquito Para que No ocupara tanto espacio Porque íbamos a meter Las plantas Aquí adentro Dentro de la casa Porque Si no Se iban a morir Afuera Entonces Todo el mundo Ya más o menos Por esta época del año Meten sus plantas Las ponen cerquita del balcón Así como nosotros Pusimos las plantas Aquí Al ladito del balcón Para que la luz Les siga dando Pero no les dé el frío Porque no se me congelan Ni se me mueren Mis plantitas Entonces Bueno Ya está siendo Frío Ya no está así Como que tan Rico el clima Que se diga Voy a poner O ya voy a poner Este de aquí Porque en los últimos Chit chat He estado usando El de Fenty Vamos a usar El día de hoy Este de aquí Porque lo extraño Ah Por si acaso Yo siempre me pongo Mis bronceadores En crema Con esta brocha Aquí me encanta Este es de Real Techniques Definitivamente Este sigue siendo Mi bronceador En crema Favorito El número uno Es que es tan fácil De aplicarlo Es como que Tu 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 Listo Y le da ese aspecto Radiante a mi piel Me gusta Y este de aquí Con esta base Queda perfecto Bueno ¿Qué más les quería contar? Ah bueno Que Hoy día Vamos a salir con Ángel A comprar las cajas Las cajas para Para empacar Todas nuestras cosas Vamos a ir a Home Depot A comprar las cajas Las cintas Y todo lo que Se necesita Para una mudanza Porque queremos Comenzar Desde este fin de semana A Queremos comenzar Desde este fin de semana A empacar Pero de poquito en poquito Para que cuando Nos llegue la semana De la mudanza La verdad De la semana La última Pues no se nos haga Difícil No nos dé Estrés Aunque ¿Saben qué? Ya tenemos como que Los dos sabemos Que nos vamos a estresar Porque ¿Para qué nos vamos a engañar? Ángel y yo Los dos somos estresaditos Con las cosas Los dos nos estresamos Con Aunque Hay que admitir algo Yo pensaba que yo era La persona más estresada Del mundo Pero no Ángel es más que yo Ojalá no me esté No, se me está escuchando Baby, ponte los auriculares No me escuches Que estoy conversando Con mis amigas No me escuches Estoy difamando El día de hoy Voy a agarrar un poquito De este polvo de aquí De la marca RMK Este polvo en serio Es divino Divino No me canso de decirlo Esto de aquí es maravilloso Voy a poner un poquito así Un poquito así Y saben que Voy a poner un poquito aquí Como que en las cejas Porque ya mismo Me voy a retocar las cejas Porque Este Antes de comenzar este video Me estaba arreglando Las cejas Me estaba maquillando Las cejas Y me di cuenta De que Como me puse En la mañana Este aceite De su hua su Me quedó como Un poquito Aceitosa Así Aceitosa Esta zona de aquí Entonces cuando Estaba maquillando Las cejas Sentía como que Se movía El lápiz Entonces Voy a poner un poquito De polvo Como para sellar Y cuando Me arregle las cejas Ya mismo Ya no me pase eso Bueno Y ahí dejo un poquito De polvo aquí Y ahí mismo lo retiro Para que como que Se haga Baking Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Rubor No, no, no Antes del rubor El rubor Vamos a dejar para el final Rubor e iluminador Para el final Vámonos directo Con el maquillaje De ojos Ay, que esa es la parte Interesante de este look A ver Me voy a poner un poquito De este primer De aquí de MAC Saben que por fin Me respondieron De aquí del edificio ¿Se acuerdan que En el chit chat pasado Yo les conté Que yo les había escrito A los señores O sea La administración De aquí de este edificio Que me iba a mudar Tú cuando te mudas Tienes que dar aviso De por lo menos dos meses Eso dice el contrato Entonces tú tienes que avisar Tienes que decir Que te vas a mudar Ahora Normalmente Cuando Ah, me estoy poniendo Este colorcito de aquí Por si acaso Cuando tú te mudas Tú tienes que Como les dije Avisar, ¿verdad? Ahora Antes Antes de la pandemia La administración Mandaba A dos personas Lo que eran A verificar Que Tu unidad Tu apartamento Está En condiciones ¿Cómo dicen? Has dejado en buenas condiciones No has dañado nada No es que has hecho un hueco En la pared Cosas así Porque Aquí Uno cuando viene a rentar Cuando rentas Realmente en cualquier apartamento Tienes que dar Un O sea Pagar un mes más Una renta más Que es como Es un depósito Para daños Si tú dañas Tu apartamento Ellos se quedan Con ese Con ese Dinero que tú pagaste Que realmente Es el costo De una renta Entonces Antes Antes Venían dos personas Venían a las unidades Revisaban todo Y luego tú te mudabas Y se procesaba Si no habías dañado Tu apartamento Se procesaba Otra vez El retorno De ese dinero Que te habías pagado Cuando recién te mudaste Pero Por lo de la pandemia No es que pueden venir Las personas A los edificios A revisarte Sí Tu unidad Entonces Lo que me dijo El señor Es que Ellos van a venir Pero ya cuando nosotros Salgamos de la unidad Y yo le dije El día que salíamos La hora que salíamos Entonces Él me dijo Bueno Entonces El día que tú te vas Nosotros llegamos Hacemos la revisión De la casa Y luego Si no pasa nada Pues se procesa Tu devolución La devolución de tu dinero Entonces Ojalá No busquen Algún pretexto Para decir que Hice daño en la propiedad Bueno chicas Ahorita Voy a agarrar Este lápiz de aquí De Urban Decay Este es el color Heartless Este de aquí Tiene así mismo Una base rosada Lo quiero usar Como delineador Simplemente como Para que haya una base Rosada Porque encima Voy a poner Como les dije Un color más rosa Voy a poner Este de aquí Y un poquito Este de acá O sea La mezcla de los dos En el delineado Ya Entonces Este de aquí Me va a servir Porque es que Realmente yo quería Tener un lápiz Un delineador Este Blanco Pero no No tengo No tengo Delineador blanco Entonces este va a ser Como mi delineador blanco Aunque realmente Tiene base rosa Oh Está demasiado cremoso Ahora Necesito Una brocha Creo que Esta de aquí Esta es de Anastasia La número 20 Sí Creo que está aquí Y voy a agarrar Este colorcito Acá Esta brocha Es para maquillar Las cejas Pero bueno La voy a usar El día de hoy Está limpia Porque Limpia mis Mis brochas Recientemente Ahora vamos a poner Oh Sí No Sí fue una buena idea Haber utilizado Este delineador De aquí Porque es cremoso Entonces como que Ahorita esta sombra De acá Como que se Adhirió muy bien ¿Saben qué? Déjenme Es más Mojar un poquito La brocha Será una buena idea Mojar un poquito La brocha Para ver qué sucede Con La brochita Ahora húmeda Puede ser que Todavía el delineado Se vea aún más Intenso Vamos a ver Vamos a ver qué sucede Sí Ahora voy a agarrar Esta sombra líquida De aquí De Etude House Esta de aquí La pedí recientemente En un hall de K-Beauty Esta es la P.K.003 Bubble Pool Party Y con este mismo delineador Voy a irla poniendo encima En donde hice el delineado Con la sombrita De la paleta de Huda Beauty Para darle ese toque De glitter Ahora voy a poner Esta sombrita de acá Miren Esta de aquí Esta de aquí Y esa la quiero poner Como que en En el lagrimal Con esta brochita de acá Esta por si acaso Es de Sigma Es la E21 Entonces voy a agarrar Ah nuevamente Voy a humedecer Mi brochita Se ve muchísimo mejor Humedecida Ah por si acaso Esta brocha de aquí Es de Luxie Esta es la 111 Esta de aquí Es de mis brochas favoritas Para aplicar Sombras En el párpado Inferior Me gusta Ok Ahora voy a poner Estas pestañas postizas De aquí Estas son de Aimo Miren Son las MT1050 De Aimo Ah Pero las voy a cortar Si ven Las estoy cortando Para irlas ahí Pegando Porque en la foto Que yo vi La chica tenía Pestañas Casi estoy segura Que tenía Pestañas Individuales Porque serían Super naturales Bien laras Bien bonitas Entonces ya Pues yo quiero Simular eso Y para eso Voy a cortar Las pestañas Y las voy a ir pegando Ahí He estado media hora Viéndome las pestañas No me gustan Se ve que me las cambio No Definitivamente No voy a cambiar Saben que Estas pestañas De aquí No funcionaron Chicas No funcionaron Están como Raras Están super raras Traté de darle Forma Me las volví a pegar Pero Más bien Daño todo Mi maquillaje Porque ahora Me arrancó Parte de No Definitivamente Fue muy mal idea Haber utilizado Esas pestañas Postizas De ahí Fatal Fatal Voy a agarrar Un poquito más De esta sombra Porque A lo que Retiré las pestañas Postizas Siento que Salió un poco Mi delineadito Rosado Con sombras Entonces Vamos otra vez A poner La sombrita Voy a usar Este lapicito De aquí De Anastasia Este es En el tono Medium Brown Voy a Sacarle punta Para que Que quede bien Así Picudito Para que Los trazos Queden Precisos A ver Estoy bronceando Mi rostro En estos momentos Con mi bronceador Favorito De beca De beca Este es Capricost Que siempre Uso Ah Por si acaso Esta brocha De aquí Me preguntaron En el video Pasado Que cual era Esta es De MAC La 140S Esta me gusta Porque es Bien gordita Y es precisa Chicas Saben que Tengo que Recomendarles Un Drama Slash Serie Buenísimo Estaba viendo Este de aquí Está increíble En una semana Me acabé Una temporada El Netflix Está poniendo Bastantes Doramas Buenos En su programación Y eso me gusta Ok Listo De rubor Voy a usar Un rubor De Tris Y este de aquí Porque Pega bien Porque tiene Este color Así Rosita Chicle Queda perfecto Con este maquillaje Oigan Pega súper bien El rubor Con Con las sombras Y el delineado Rosadito Aunque Saben que Siento que Les falta Algo más No sé si Les falta Un poquito Más de glitter Voy a poner Un poquito Más de glitter Este de aquí De Etude House Vamos a poner Así No lo No lo quiero No lo quiero poner Directamente Porque siento Que si pongo Directamente Va a agarrar Muchísimo En cambio Glitter Y va a tapar La sombra Rosadita Que tengo Ya Entonces Por eso Como que Lo estoy poniendo Con brochita Ahorita Ángel Se Fue al gimnasio Aquí está Cookie Voy a aplicarlo Con esta brochita Aquí De Morphe Esta aquí No tiene Número Viene en un set Que compré Hace tiempo Y me gusta Esta brochita Para aplicar El iluminador Entonces Voy a aplicar Nada más Un poquitín Como que En esta zonita De aquí No quiero aplicar Mucho Un poquito Así Y ni siquiera Lo voy a llevar Así Como otras veces Que lo llevo Hasta acá Solamente En esta zonita De aquí Eso es todo Ahora Necesito Un buen Fijador De maquillaje Últimamente Estaba usando Este de aquí De BT Con BTS Mezclado Con el de Urban Decay Con este de acá De Urban Decay Este es el All Night Pero esta De la versión Cherry Este de aquí Hace que El maquillaje Me dure Horas Y horas Y horas Y horas Y horas Y horas Y este de acá Le da También Ese efecto De De Larga duración Pero He notado Que también Me deja La piel Así como Iluminada Entonces Por eso Me gusta Mezclar Los dos Entonces Vamos a aplicar Esto de aquí Mi dedito No Vamos a aplicar Yo soy zurda Y es raro Porque soy una zurda Extraña Porque algunas cosas Las hago con la derecha Tengo más fuerza en la derecha Y algunas cosas Las hago con la izquierda Entonces Por ejemplo Para este tipo de cosas Aquí Tengo más fuerza con la derecha Entonces siempre uso La derecha Pero en este caso Tengo el dedo cortado Y como que Me duele Déjenme agarrar con la cara Que no me caiga en el cabello Bueno Y hablando Uy Que rico Vale Y hablando de cabello Este Si Me quiero Me quiero pintar Las puntas de cabello Tengo eso en la mente Pero vamos a ver Vamos a ver Si Si Grace Lo puede hacer Es que en serio Me gusta el trabajo Que hace Grace Es un muy buen trabajo Este Si no Me va a tocar Preguntarle a Grace Si tiene alguna amiga Que me pueda hacer Lo de las californianas Pero con color Porque no sé Si ella esté trabajando Porque como les dije Está embarazada Entonces no sé Si es que Haya decidido No trabajar Pero bueno Ya cuando esté allá En Ottawa Le pregunto a Grace Directamente Vamos a secar un poquito esto Y sí Yo creo que No voy a poner Pestañas postizas Listo Ya revisé las pestañitas Y a ver si llega el momento De mostrarles Los productos que yo utilizo Para que las pestañas Me queden Decentes O sea que sean larguitas Y que se vean A ver Lo primero que hago Es agarrar Un primer de pestañas Este de aquí Me gusta mucho Pero mi favorito Es uno de De Toothouse Este de acá Me encanta Pero ya se me acabó Entonces Ya lo pedí nuevamente Pero hasta que me llegue Porque las cosas En YesStyle Están demorándose La vida Y les escribí A los de YesStyle Preguntándoles Es que cuando Ya iban a comenzar A enviar nuevamente A Latinoamérica Y me dijeron Que todavía no saben Por Nuevamente Por lo de la pandemia Muchos de los países Han cerrado Como que Los envíos Y ellos todavía No 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 Tienen pensado Abrir Por lo menos Me dijeron En este mes De septiembre Todavía no se sabe Entonces Yo las voy a estar actualizando Así es que Me dicen que ya Abrieron Yo les digo Por aquí Bueno Entonces Este de aquí Me gusta utilizar muchísimo Me encanta Como primer Ahora Yo he visto unos En Sephora Que son carísimos Este Pero que tienen propiedades Que hacen crecer Tus pestañas postizas Tus pestañas postizas Ajá Hacen crecer Tus pestañas postizas Hacen crecer Tus pestañas naturales Este Y he querido Comprar O sea Siempre he estado Como que Con el dedito así Para comprarme Uno de esos ahí Y probar A ver si Si es que funcionan Porque he visto Fotos Y he visto También He leído testimonios De gente que dicen Que si funciona Que Que es como Que estimulan Los folículos De las Pestañitas Y hacen que te crezcan Más Gruesas Mucho más Largas Y Y mucho más Se ven voluminosas Entonces No sé Ahora En cuanto a la mascara Tengo varias mascaras Que me gusta utilizar Y yo hago así Como que Coctelitos Por ejemplo Cuando utilizo Esta de aquí De Etude House Me gusta Luego Agarrar Esta de aquí De Ah De Padma Estas dos Preciosas Porque una da volumen Y otra da longitud Entonces Otro combo Que me gusta Es este de aquí Yo les voy a dejar En la cajita de descripciones Combo 1 Combo 2 Combo 3 Este de aquí Me gusta también muchísimo Esta máscara De aquí salió recientemente Es de Marc Jacobs Ahora Esta de aquí Me estaba gustando muchísimo Esta semana Es Esta máscara De BT Con BTS Junto Con esta máscara De aquí De Pixi Es Buenísima Y ahora Voy a agarrar Esta máscara De aquí De MAC Esta de aquí Me gusta Para maquillar Mis pestañas inferiores Porque el cepillo Es chiquitito Ya estamos terminando Ahora Déjenme ver Que labial me pongo Me quiero poner una tinta Porque Me voy a poner La mascarilla Para salir Y si me pongo Un labial Cremoso Que es lo que me está gustando Últimamente O algún gloss Se me va a salir Todo Entonces No sé si ponerme Esta tinta De aquí De 3CE Esta es la Go Now Definitivamente Esta fórmula De aquí De 3CE Es Excelentísima Este color Go Now Va perfecto Con este maquillaje Como con La onda rosadita Que puse el día de hoy Tengo que pedirme Una tinta nueva De este de aquí Porque Ya se va a acabar Porque es una de las Que más utilizo Bueno Y ahora Voy a ver Cómo se ve el maquillaje De cerca Para ver Si tengo que retocar algo Por lo general Siempre me gusta Hacer esto Al final Me gusta agarrar Un poquito De las sombras E intensificar Ciertas zonas Que considere Que necesita Más como que Boom Aquí en el lagrimal Déjame agarrar Un poquito más De Fix Plus Agarrar este de aquí Este colorcito De aquí Ahorita que lo veo Es bien cremosito Entonces Miren Voy a intensificar Aquí Y también Voy a ver Si agarro Un poquito De la En cambio De la de acá Un poquitín Y Pero así Levemente La pongo Como que en esta Zonita de aquí En el huesito De la ceja Pero leve 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 No tanto Ok Listo ¿Saben que este maquillaje Me gustó? Cuando comencé Este video Tenía algo Diferente En mente Tenía algo más Glam Como un delineado Supermarcado Pestañas postizas Mucho Glitter Como que Y al final Terminé con este Maquillaje de aquí Que siento que Está inspirado En ese otro maquillaje Pero es como Más usable Más como Del día a día Y me gusta Se me ve El rostro Fresco Radiante Me encanta Bueno chicos Y chicas Espero que este video Les haya gustado Que se hayan entretenido Un poco Diosito me los cuide Que esta semana Es una semana Llena de bendiciones Para todos ustedes Que la pasen Muy bonito Los quiero muchísimo Y muchas gracias Por ver este Chit chat Y acompañarme A maquillarme Ahorita En Ya no en la mañana Entonces ya fue en la tarde Y bueno Ahorita voy a Comer algo Y Para Home Depot Chau chicos Hacemos bonito Bye Chau 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 chau